Avertencia, este video contiene spoilers gigantes sobre Steven Universe Future y su final. Así que nada, si no has visto el final, por favor, no veas este video. Rebeca Sugar, a raíz de esta ilusión, creo uno de los cartoons más influyentes e importantes de esta generación. Hoy terminó, pero creo que el legado que deja y su marca en la historia es algo que se seguirá sintiendo durante muchos largos años. Es más que obvio que Steven Universe no es la primera vez que vemos que un show para niños toca temas reales de la vida, pero creo que Steven Universe va un paso más allá, porque no solamente dedica uno o un par de capítulos para hablar de estos problemas, sino que más bien son el core central de la serie y de la historia de varios de sus personajes, desde la búsqueda de la propia identidad hasta problemas psicológicos como lo son la ansiedad y depresión. Steven ha tratado estos temas no solamente con respeto, sino con un realismo que a cualquiera que ha llegado a experimentar algo similar pueda sentirse identificado y encontrar un confort en la serie. Lo que vimos en Steven Universe Future fue interesante, porque después de luchar contra toda clase de enemigos intergalácticos y extremadamente poderosos, al final del día cuando llega toda esa calma, el peor enemigo está dentro de uno mismo. Vemos cómo Steven experimenta los efectos de estos traumas, desde ansiedad hasta depresión. Vemos cómo trata de pasar el tema por debajo de la alfombra, restando la importancia para no preocupar a sus seres queridos, porque así, como muchos que padecen de esto, piensa que hay otros problemas que tienen más importancia que lo que él está padeciendo en este momento. Creo que todos a esta altura de la vida hemos tenido que lidiar con este tipo de problemas, ya sea porque lo padecemos nosotros mismos o que tengamos algún ser querido que los tenga. Y creo que el primer paso para poder conseguir ayuda y ayudar también a los demás es tumbar el tabú que hay detrás de todo esto. Aceptar que está bien sentirse así, que no hay nada de que sentirse avergonzado y que pedir ayuda no te hace menos. Por eso creo que Steven Universe está poniendo dos camiones de arena para ayudar a normalizar esta situación, ya que usando esta plataforma, que es un programa para niños, se puede conseguir que se hable de este tema desde una edad temprana y no tener que guardarse estos sentimientos durante un largo periodo de tiempo porque son temas para adultos. Creo que lo que hizo Rebecca con esto es digno de admirar, ya que es normal que creadores pongan sus ideales y pensamientos en las series que crean, pero a veces es difícil de conseguir implementar estas ideas con naturalidad. Es decir, muchas veces cuando hacen esto se sienten como si estuviesen adaptando la serie a sus ideales por un breve periodo de tiempo. En pocas palabras, diciéndole de alguna forma más sencillo, se siente esforzado. Pero este no es el caso de Steven Universe, ya que todas estas acciones y enseñanzas se van demostrando muy de poco a poco y de manera sutil desde el inicio de la serie. Como lo es, otro de los factores por lo cual pienso que esta serie es tan importante, su apoyo a la comunidad LGBTQ. Ya me he quejado antes de cuando compañías o estudios apoyan entre comillas a esta comunidad, introduciendo personajes secundarios extremadamente planos solamente por usar el comodito y decir, hey, nuestro juego o sello o película tiene un personaje gay o tiene un personaje trans. Como fue la polémica de Mass Effect Andromeda, que ya hablé hace un par de años en un video. Pero Rebeca es el ejemplo de cómo hacer esto de la manera correcta, ya que el día de hoy no creo que sea un error decir que Garnet se ha convertido en un ícono importante de la representación LGBTQ en televisión y el cómo la serie trata de forma tan natural estas relaciones sin preguntar por qué, sin preguntar cómo, simplemente y llanamente dejándola ser. Recordemos también que Steven Universe fue una de las primeras series animadas para niños en mostrar un matrimonio igualitario de forma seria y siendo este el foco principal. Porque sí, cuando salió este capítulo, mucho se habló de que Bugs Bunny hizo esto hace 20 años atrás, pero los que decían esto no se daban cuenta que lo de Bugs Bunny era simplemente un gag, un chiste y ya. Este matrimonio de Ruby y Zafiro, obviamente fue una decisión que se venía a venir desde la primera temporada, pero que por cuestiones legales se logró hacer fue en la quinta. Recordemos que cuando empezó esta serie todavía el matrimonio igualitario no era legal en Estados Unidos, o por lo menos no en todos Estados Unidos. Y ten en cuenta que al final del día, para que le entonces mostrar ese tipo de cosas en una serie para niños causaba demasiada polémica. Te pongo un ejemplo. Olivia Olson, la actriz que le dio la voz a Marceline en Hora Aventura, en el 2014, en una firma de libros, confirmó que Dulce Princesa y Marceline sí tienen una relación, pero debido a que para aquel entonces, en varios estados de Estados Unidos, el matrimonio igualitario era ilegal, no podía mostrar esto en el show, ya que eso los podía llevar a tener un problema legal jodidamente grande. Y eso también pasaba con Rebecca Sugar. Y lo sé, sé que normalmente yo no trato temas tan serios en mi canal. Lo que mayormente hago es tratar todo tipo de tópico con humor, pero esto es algo que tenía demasiadas ganas de hablar y de reconocerle a Steven Universe. Y ahora que termino, tengo que aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Sé que a veces la serie se volvió un poco repetitiva en cuanto a sus villanos, para ser más específicos en la forma de cómo los derrotaban y se volvían aliados después. Yo personalmente, hasta el día de hoy, me sigue pareciendo un mal desarrollo el tramo final de Steven Universe normal, cuando perdonaron a todas las diamantes. Pero seamos honestos, Steven Universe es una serie que se sale de lo convencional y a pesar de que estamos hablando de gemas espaciales con poderes mágicos y jerarquías cósmicas, la serie se trata con realismo las tomas de decisiones de su personaje y la resolución de sus conflictos. Y seamos sinceros, nuestros problemas no se resuelven dándole un puñetazo en la cara a alguien. Así como también nuestros problemas no simplemente se resuelven pasándolo todo por debajo y pidiendo el matrimonio a la chica que nos gusta. Y esto es una de las cosas que hace tan especial a Steven Universe. Aparte de todo esto, la forma en cómo Rebeca escribió a Rose y cómo nos lo fue mostrando fue impresionante. Ya he hablado de esto hasta el hartazo en mi canal. Rose es la típica villana que tuvo una redención y cambió su forma de ser. Es decir, se le volvió un héroe. Pero Rebeca, en vez de mostrar de villana héroe como es lo típico con estos personajes, nos la muestra como un héroe primero y luego nos revela su pasado como una villana y todos los personajes que fueron víctimas de ella. Lo que nos hace que desde nuestra perspectiva siga siendo una villana. Y todo ese arco desde que revelaron que era diamante rosa hasta cómo Steven se sentía al respecto de tener que aguantar con todo ese peso y esa carga que le dejó su madre fue una de las cosas que narrativamente se me hicieron demasiado impresionante en esta serie. Steven Universe es parte de mí. No solamente vi crecer a Steven como personaje sino que también no pongo en duda que crecí muchísimo desde que la comencé a ver en el 2013. No solamente saludo yo a una de mis series animadas favoritas sino que también me ayudó a florecer mi canal y encontrarlos a ustedes. Una comunidad que aunque sé que sea pequeña me siento feliz y agradecido de tenerlos y poder compartir desde memes hasta reírnos cuando me equivoco en alguna teoría toda loca que hago. Steven Universe no solamente es una serie que me gusta. Steven Universe es una serie que me motivó y me ayudó a conseguir una oportunidad con lo que más amo hacer, estos videos. Me ayudó a conocer gente increíble y a reforzar lazos con amigos que tenía tiempo sin hablar. Por eso y mucho más siento que Steven Universe es una serie importante tanto para mí como para el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias Rebeca Sugar. Como lo dijiste antes, tu impulso fue tan fuerte que simpatizar con tus personajes fue una tarea tan fácil. Tu ilusión fue tan perfecta que aprendimos problemas reales gracias a tu animación. Rebeca, Steven Universe sin lugar a duda es una obra mágica. Ahora que Steven Universe terminó definitivamente, ¿eso significa que nunca se confirmó el lapidot? Ok, yo quería terminar este video así en un tono más serio, en un tono más lindo, en un tono más nostálgico, ¿verdad? Pero tengo que aprovechar este espacio para decir esto. Recientemente me banearon mi cuenta de Twitter ya que un bot se metió en mi Twitter y se comenzó a spamear. Hizo como 80 mensajes taggeando a todos mis contactos, cerré mi sesión, cambié mi clave, bla, 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 logré borrar los tweets, pero igual me cerraron la cuenta. Traté de escribirla a Twitter, pasó casi que una semana y me di por vencido. Nada, me he criado otra cuenta, es arroba missingrockman, ahí se las dejo en este video. Síganme por favorcito, se los pido. Y nada, y nada, eso es todo. Sorry por el final tan anticlimático gracias a este anuncio, pero esto es culpa de Twitter. Yo no fui el que odio el video, fue Twitter. Y nada, de verdad chicos, esto de Steven Universe, este final me llevó demasiado, esto ha sido demasiado para mí. Si saben lo mucho que significa Steven Universe y lo mucho que me ayudó Steven Universe en este mundillo de YouTube. Así que nada, quiero que me cuentes abajito qué te pareció el final. Creo que aparte de esto le haré una teoría más, no voy a decir de qué es. Y luego no sé, ya veremos qué para el futuro, pero, pero, pero les recuerdo, aunque Steven Universe acabe, yo seguiré haciendo videos de lo que sea. Ahora es que le queda Rockman, uff, a un tiempo largo. Como siempre chicos, les ha gustado suerte para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme en todo este trayecto.